Es muy importante este espacio, esta instancia, que viene además de consultar a distintos actores de este movimiento del sistema de educación pública, poder desigualizar la educación popular y hacer necesidad de los programas de salud, pero también necesitan la actividad que se están utilizando para poder generar cada vez una educación popular más inclusiva, más legalidad y la integración de la educación pública. Hemos iniciado en la realización de trabajo en el centro de la educación pública con la educación de la educación pública, con la institución pública, con la institución pública, con el equipo de la educación pública, fundamentalmente tratando de integrar un poquito de trabajo para la educación pública. Señor, Genial lo seeing, birlikte describe, una interiorización pública, con la institución pública, con la institución pública, con la intensificación pública, con la institución pública, con la integración pública. Gracias por ver el video.